La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero saber si tú me quieres, quiero volver a empezar, voy a venir, voy a venir, quiero saber si tú me quieres. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y seguro yo estaba que tú, aún me querías. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!